¡Sé que no tengo esperanzas! Y tienes razón, no te merezco. ¡Soy un asco! Pero ojalá me perdones algún día, ¿sí? Isabel, ¿ya compraste tu boleto a San Gaspar? Voy contigo. ¡Estás loca, Natalia! ¿Para qué vas a ir a San Gaspar? ¡Sebastián está mal! ¡Claro que está mal! Desde que se metió con esa golfe está mal. ¿Qué quieres? ¿Ir a verificar que está con ella? No es necesario. Te lo confirmo desde allá. Lo oí muy mal. Está diferente. ¡Me necesita! ¿Y dónde queda tu dignidad? Cuando se quiere de verdad, la dignidad no importa. Tú vas a hacer lo mismo por Antonio. No compares. Nuestras historias son diferentes. Antonio era mi prometido. Nosotros ya habíamos aclarado sus líos con la vecina. Nos íbamos a casar. Lo que pasó con ese tipo en la exposición no fue su culpa. Me aceleré y terminando con él. No me importa lo que digas. Sebastián está mal. Pero no tienes que comprar el boleto por mí. Yo puedo hacerlo. No se trata de eso. Voy a ir. ¿Contigo o sin ti? Está bien. Cuando te pones de terca, no hay modo contigo. Es que entiende. Si no voy a verlo, me voy a quedar con la espinita de que algo le pasa. Y no lo voy a poder resistir. Está bien. Hasta el rato. Espero que no interfieren mis planes. No creo que apruebe lo que le mandé a hacer a Sara. ¿Me puedes decir qué significan esas tomaditas de mano? Ay, tío. Lo hizo por solidaridad. No me digas. Y tú lo viste con una cara de enamorada también por solidaridad. Que él lo haga no me extraña. Pero que tú se lo permitas es muy distinto. Tío, estás viendo cosas que no son. Claro que estoy viendo. Por eso te lo pregunto. Pero... No, ¿cómo? ¡Padre! Tío, tío, traigo. ¿Y tú qué andas haciendo afuera? Deberías estar en reposo. Te tienes que recuperar para el partido. No, pues estaba en la alberca platicando con Javis. Bueno, es que la casa me aburro. Bueno, si no es porque estuve un buen rato hablando con Antonio y mientras Sara seguía en la junta con el gobernador, ya me hubiera vuelto loco. ¿Con el gobernador? Sí. ¿Qué? ¿A poco no le has platicado? ¿Qué? ¿Qué tiene? Debería estar orgullosa. De buena bronca. ¿Sacaste a Antonio? Bueno, si no es por ti, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Aunque esas tenemos, ¿verdad? Vamos a casa de Simón para que me platicues. No lo puedo creer. Un día de estos vas a provocar un desastre de verdad. Esas locuras tú ya suelen terminar muy mal. Pues esta vez no, tío. No saben lo bien que me fue con el gobernador y todos los que estaban en la junta hasta me felicitaron. ¿Y qué va a pasar el día que se entera y que no tienes nada que ver con Cornatrol? ¿Van a pensar que les vieron la cara? Pero no tienen por qué enterarse. El gobernador pocas veces viene a San Gaspar. Hija, entiende que estás llevando las cosas demasiado lejos y todo por alguien que no deberías. Y no estoy diciendo que Antonio sea una mala persona, pero tú estás haciendo esto por amor. Él no. Pues te equivocas, tío. Antonio me ama. Me lo dijo. Ya no tiene dudas. No, no, no. No digas nada. Si tienes algo que decirme, lo haces a tu regreso. Ni siquiera tienes el apoyo de los trabajadores que tanto quieres proteger. Sé que te detestan. Date cuenta que les harías un favor con no volver. Sara, lo lograste. Lo logramos. Lo logramos. ¿Cómo no amar a una mujer así? Sara piensa más en mí que en ella misma. Sara. Mi Sara. ¿Estás completamente segura que lo que Antonio siente por ti es amor? No será gratitud por lo que hiciste. Sí, eso es cierto. ¿Por qué no pueden aceptar que Antonio me ama? Pues porque son como el agua y el aceite. Yo creo que lo mejor es que hable con él. No, 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 tío. No, no, si, si puede hablar con él, ¿cómo no? No, tío, por favor. Antonio va a hablar contigo y con Simón cuando se sienta mejor. Pero ahora más que nunca creo en él. Ay, hija. Espero que esta vez estés siendo sincero. Ha sido una tras otra, tras otra que... Tengo mis dudas. Pues yo no, tío. Ya lo hablamos y no hay nada que nos impida estar juntos. Nada. Nada. Yo lo único que quiero es verte feliz. Por eso me preocupo. Adiós. ¿Estás preocupada por lo de molcajete? Ay, por eso. Y porque le dije a mi tío Vicente que... tú y yo... ¿Nos amábamos? Sí. Pero... ¿Pero qué? Pues a él no le parece que estemos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Pues dice que somos como el agua y el aceite. Y que nuestros mundos son tan diferentes que van a terminar por separarnos. ¿Qué importa lo que piensen? Nosotros sabemos que no va a ser así. Te amo. Y yo lo único que quiero es... estar contigo el resto de mi vida. Y si tú me amas al igual que yo... qué ruido del mundo. No hay nada que pueda impedir que estemos juntos. Este amor... ya no resiste en silencio. Ha descubierto la gloria en el sonido de tu voz. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la urgencia? Se la cumplieron a Sara Granados. ¿De qué hablas? Pues hablé con Quintín y me dijo que hubo una explosión en el molcajete. Parece que alguien se metió e hizo de las suyas. Pepe, estos tipos no se van a detener. ¿Y Sara cómo está? No, bien. Estaba en el molcajete. Una de las empleadas fue la que se llevó el susto. Era de pura suerte. No le pasó nada. Oye, ¿qué pasaría con el anónimo que dejamos? Pues yo creo que no lo vieron porque Quintín no me dijo nada. Y ni modo que le preguntara. Nelson, en buen plan. Creo que llegó el momento de que hables antes de que pase una desgracia mayor. Pues yo creo que sí. No me queda de otra. Hay que buscar a Rafa de una vez. No, no, no. Con él no. Pues es que es mi amigo y no me atrevo a darle la cara. Voy a hablar con el ingeniero Andrade. No creo que venga. Me enteré que está enfermo. Pues entonces cuando salga de chambear, voy a buscarlo a su casa. Te amo como nunca había amado a alguien en mi vida. ¿Por qué no dices nada? Es que estoy muy feliz, pero ¿no creas que no me asusta? A ver, ¿pero por qué? Si a ti no te asusta nada. El temeroso soy yo. Es que lo que siento por ti no lo había sentido nunca por nadie en mi vida. Y me muero si pasara algo que nos separara. Eso no va a suceder nunca. No lo voy a permitir. Oye, ¿no quieres ir a darte una vuelta al moncajete? No tiene caso. Está acordonado, no me van a dejar pasar. Tengo que esperar hasta que acabe la investigación. Pero la que sí me preocupa es Rosa. ¿Y por qué no vas a verla? ¿Vas a estar bien? Mejor que nunca. Lo único que sí puede pasar es que te extrañe. Ve. Prometo que no me voy a mover de aquí. Bueno, está bien. Voy a verla y regreso. Nos vemos al rato. Me llevo las llaves. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra don Pedro? No, no se encuentra. ¿Qué se te ofrece? Quería hablar con él de un asunto personal. ¿Podría darme su número de teléfono para llamarle y concertar una cita? Lo siento, pero mi marido no me lo permite. Ay, pensé que porque ya nos conocemos podría ser una excepción. No puedo, lo siento. Ni hablar. Me dio gusto saludarla. ¿Qué pasó, Elias? Patrón, nomás para informarle que la señora Laura acaba de recibir una visita en su casa. Si es el imbécil de Bruno, entra por él y me lo traes. No, no, patrón. No, no es Bruno. Es el exnovio de Sara Granados. El que contrató para que acabara con el ingeniero Andrade. ¿Eliseo González? ¿Y ese qué tiene que estar hablando con mi mujer? Pues no sé, si quiere, entro a averiguar. No, 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 no. Déjalo. Cuando llegue, hablo con Laura. Bueno, Laura. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Imagínate, muy apesadumbrada por todo lo que ha pasado. Lo del molcajete fue terrible. ¿Qué pasó en el molcajete? No sabes. Explotó la cocina. Parece que fue algo premeditado. Digo, están investigando. No me digas. Pensé que don Pedro te había dicho. Él fue a evaluar los daños. No me dijo nada. ¿Y dices que pudo haber sido un atentado? Bueno, eso es lo que piensa la policía. Por eso van a investigar. ¿No tendría algo que ver Cheo? ¿Cheo? Sí, se me hizo muy extraño que viniera a buscar a Pedro. Por eso te llamé. Qué raro. Laura, ¿te parece bien si paso por ti y me acompañas a ver a Rosa? No, mejor vengan aquí ustedes. Pedro sigue teniéndome vigilada. Está bien. La recojo y vamos para allá. Es la vecina una inyección de vitaminas La que enciende cada día y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé Y ahora es mía nada más Es la vecina la que me pone de buena Si se me olvidan las penas de este mundo más